Portillo atrás para que llegue a escribir el segundo palo, lindo centro, Brites la baja va buscando de frente Marquez con zurda, otro pelotazo aéreo, un cabezazo ¡Gol! 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 De unión, el pipa, el pipa, el pipa, el pipa, el pipa, Gastón González la tiró viva la pelota, Esquivel desde la izquierda, la bajó Brites para Marquez otro balón que iba hacia arriba, a la cabeza de González que se elevó la cruzó el palo derecho de Vicentini y en Junín, gana el Tate a los 38 minutos el pipa, Gastón González lo hizo, Sarmiento cero, Unión uno, ponele me gusta gana el Tate en la cancha del Kiwi, 1 a 0, gol del 15, gol del pipa, gol de Gastón González y era una pelota quieta que había trabajado Unión pero que no se pudo concretar, terminó en una jugada que nada tenía que ver con la inicial, con la original, parecía falta sobre Luna Diales, la pelota siguió corriendo, un centro bien pisado, bien firme de Esquivel metiéndola al segundo palo, bajándola a Brites, le quedó a Marquez que se pasaba la metió de vuelta al segundo palo, Salvarechi lo perdió totalmente de vista al hombre de Unión, a González que se elevó más alto que todos, metió el cabezazo a contrapierna del arquero y había hecho poco Unión pero se pone en ventaja Gracias.